Hola, buenas tardes, mi nombre es Donatien, soy el pastelero de la comunidad canábica de Bogotá Nos encontramos aquí con el tercer canal, vamos a preparar hoy unas recetas bastante novedosas Vamos a hacer un plato cartagenero, una mojarra frita, un arroz con coco Vamos a hacer un ajiaco, vamos a tener por ahí un aguardiente y todo con el toque canábico